¿Por qué Estados Unidos prohibió artículos electrónicos en aviones del Medio Oriente? Te lo contamos en este Express. Hace unos días nos enterábamos que Estados Unidos y horas después el Reino Unido se unían para prohibir dispositivos electrónicos superiores en tamaño a un celular que provenían de países islámicos. Pero, ¿por qué? El asunto tomó principal relevancia en estos días porque toda la idea agarró fuerza después que se supiera de un plan que buscaría hacer explotar un falso iPad en pleno vuelo. Eso, junto a otros factores ligados al terrorismo, serían el principal motivo. Cuestión que no se ha aplicado en ninguna otra nación. Solo en los países del Reino Unido y Estados Unidos, extrañamente. La prohibición comenzó el pasado 25 de marzo y durará hasta nuevo aviso, aplicada a un total de 13 países del Medio Oriente que incluyen Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía y Marruecos que no podrán contar en sus vuelos con tablets, ordenadores portátiles, reproductores de DVD, cámaras y consolas de videojuegos portátiles. Algunas aerolíneas han reducido sus pasajes por las molestias de volar 12 horas o más sin estos productos a bordo. Recuerda que puedes ver noticias de tecnología e innovación en ohmygeek.net Nos vemos.